Con un agudo sentido del humor, Buñuel encontró en la comedia el género ideal para plasmar su mirada de lo inverosímil en la vida cotidiana. Qué conversaciones tan íntimas y hasta con indirectas y en mi mera cara. Lo que pasa es que tiene celos de Pablo. Celos yo, desinfeliz. Si la envidia fuera tiña. En el ciclo Luis Buñuel en México, la ilusión viaja en tranvía con Lilia Prado, Carlos Navarro y un reparto multiestelar, sábado, 22 horas.